Hay un cuello de botella en el Palacio Nacional y voy directo al grano. La cabeza de Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones, tiene una bandeja de plata esperando a que la misma ruede. Y voy a ser más groseramente indiscreto aún. Estas declaraciones han dañado el ritual de preparación del anuncio de la reelección. Y esto ha puesto ahora como disyuntiva la destitución de este señor como una especie de sacrificio para allanar el camino y despejar todo este estropicio que se ha forjado con sus impertinentes declaraciones. Esa es la noticia. Ahí vieron una marcha de pacientes que disfrutan del programa de medicamentos de alto costo. Ahí tenemos enfermos de cáncer. Ahí tenemos gente que recibe diálisis gratis por parte del Estado. Y quise dar la información de entrada y hacerlo lo más breve posible porque quiero invertir al menos dos minutos haciendo algo que pienso que es la primera vez que hago. En buen dominicano, hacerme aquello en un funcionario. Hay que ser muy apático e insensible. Qué fácil es hacer ese tipo de declaraciones desde una situación en la cual usted al menos siente que está preparado para enfrentar ese tipo de situaciones, no solo económicamente, sino a través del networking humano que tenga. Porque Carlos Pimentel, y Dios no lo quiera, si un familiar de él tiene un padecimiento, bueno pues, tal vez no tenga el dinero. Pero sí en su condición de funcionario del Estado, sí en su condición de amigo del presidente, nada más fácil para él que simplemente, mire, mi prima hermana, yo necesito un asunto, y no le van a decir no. No tendrá un no como respuesta. Contrario a cualquier persona de clase media, clase media baja, como se dice, que no tenga esa facilidad de conexión humana. Es un asunto de que falló en lo humano, falló en lo político. Y ahora mismo, el presidente que no quiere hacer eso, porque fuera de esas declaraciones imprudentes, él no tiene ninguna queja de Carlos Pimentel, tiene ahora que sopesar. O yo me aguanto un poco más, o yo veo como le tiramos una cortina de humo a esto, para salvar a este muchacho. O simplemente yo opto por lo más fácil, lo destituyo, y ya al otro día estoy hablando de reelección. Eso es lo que hay ahora mismo en torno a esas benditas declaraciones totalmente innecesarias. ¿Qué golpeó? ¿Qué le dolió al gobierno? La prueba está ahí. El Palacio Nacional, la dirección de comunicación, pagó una doble página falsa en el periódico Diario Libre, para comunicar a la población que este gobierno ha aumentado la cobertura a los pacientes que reciben medicamentos de alto costo. Duplicaron la cobertura. O sea, están comunicando eso de que, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, porque necesitan de manera inmediata tener que sacar de circulación esas declaraciones que han sido tan, tan inoportunas como la vez aquella cuando Hipólito, faltando días para las elecciones, apenas días, dijo que, lo dijo en tono de chiste, pero le afectó que las domésticas se robaban el salami de las casas. Y eso le bajó a Hipólito lo suficiente como para perder las elecciones. Entonces, ahora, Carlos Pimentel, en medio de los preparativos para hablar de la elección, salta con esto. Y uno pudiera ponerse conspiranoico y pensar también que el asunto fue intencional. Porque Carlos Pimentel despacha con un empresario que tiene un protegido político, bla, 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 y lo mandó a decir eso. Porque hay que ver también, hay que ver que esas declaraciones de Carlos Pimentel, cuando usted ve la dinámica de la entrevista, usted se percata de que tales declaraciones fueron literalmente hablando, traídas por los pelos. O sea, no había necesidad alguna de hacer referencia, porque ni siquiera en términos conceptuales su revelación o su parecer, más bien, se justificaba. Ni siquiera así. O sea, es un asunto que ni siquiera usted puede acusar a los periodistas de que lo llevaron por un camino que lo hicieron resbalarse, que, uh, y lo hundearon. No. Él solito cayó. Y ahora el gobierno tiene que salir de esto. Pero una de las opciones que está sobre la mesa es la destitución de Carlos Pimentel de la dirección de compras y contrataciones. Dijo lo que no debía, ahora está a punto de aguantar algo que no quiere. Ni él, ni nadie en su posición. Un decreto destituyéndolo. María Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gimabajo de la Vega, de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Luisín Jiménez acaba de hacer unas declaraciones polémicas e incendiarias en torno a la situación del mayor clásico. Él dice que aunque no conoce al mayor el hecho de que se manejase con ese nivel de sangre fría después de recibir estocadas por parte de su de su esposa lo lleva a pensar que simplemente el mayor es capaz de cualquier cosa y que esa muchacha debería o que la pareja como Dal debería ser intervenida por las autoridades y separada a la fuerza y que ella debería estar presa dice Luisín Jiménez no tanto como castigo sino más bien como un método de protección eso ha dicho Luisín Jiménez en torno a este caso mire yo no soy partícipe de que el estado intervenga en situaciones que en efecto se pueden resolver a través de la comunicación entre dos o varias personas pero ya el conflicto está ahí ya el conflicto es público y casualmente Luisín Jiménez coincide con Alofoque en que esa relación debería terminar solo que Luisín introduce dos elementos más polémicos controversiales y peligrosos que son básicamente la personalidad del mayor clásico para Luisín no es normal no se corresponde con el perfil psicológico de una persona cotidiana la manera en que él respondió al tema estamos buscando ayuda profesional y ya esto se va a resolver a mí sí me llamó la atención el hecho de que el mayor clásico hablara por los dos cuando dijo estamos buscando ayuda profesional bueno quizás tú estés buscando ayuda profesional pero no necesariamente ella cambió ella tan rápido de opinión desde el momento en que se filtró esa nota de voz al punto en el cual tú llegaste a tu casa entonces yo no estoy de acuerdo a lo personal como se dice de que el estado intervenga separando esta pareja de manera forzosa siempre y cuando se demuestre que ellos pueden resolverlo ahora lo que plantea Luisín también es un tema que al menos tenemos que considerarlo me refiero a el perfil psicológico del artista urbano mejor conocido como el mayor clásico porque a los poques y su staff y Luisín Jiménez no son los únicos que piensan que esa pareja debería separarse yo puedo decir por lo menos que en mi caso si paso por una situación similar ojalá y nunca no bueno pues ya eso es más que suficiente para yo no estar más con esa persona en mi vida atento contra mi interioridad física contra mi físico no eso es innegociable desde ese momento cruz y raya con esa persona así de simple eso no amerita discusión ahora otra interpretación que se le puede dar al asunto a Luisín es que el mayor clásico quiera a su mujer y que él se resiste a que sea este conflicto el que culmine con la relación digo yo buscándole una vuelta no tan no tan pesimista no tan negra no tan necrofílica si se quiere porque Luisín habló categóricamente del exterminio de la otra parte ya que hay uno que a él no le cuadra como asumió las cosas es un momento delicado la perspectiva que introduce Luisín Jiménez en este caso ahora a nosotros este conflicto tiene que servirnos para recordarnos que no puede existir ese tipo de interacción entre dos personas que están llamadas a quererse y protegerse así de simple tan básico como que en aritmética elemental dos más dos siempre será cuatro resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.